Hola, ¿te gustaría tener un negocio altamente rentable y que siempre prefieran buscar los resultados de tu spa? Bueno, pues te invito para que te inscribas en nuestro programa y que aprendas toda la técnica completa e integral del moldeamiento sin dolor y con resultados desde la primera sesión. Te invito.